Hola amigos, este es el canal Vika Landia, yo soy Vika y en este vídeo vamos a celebrar Navidad. Así que hoy veréis cómo va a pasar nuestro día, que va a ser muy divertido y vamos a ir a muchos sitios. Así que ahora mismo vamos a ir a un teatro en hielo, no lo sé totalmente, así que ahora mismo yo lo veré y vosotros lo veréis. Este año mis padres han decidido hacer algo diferente y por eso vamos a ir hoy a una iglesia noruega. Os lo contaremos todo. has llegado a Albir, España Y ahora mismo vamos a la iglesia. Estamos en una iglesia adulterada. A mí me encanta mucho porque se siente aquí como muy en casa y todos son muy amables y hasta cuando no tenemos noruego intentan hablar como con nosotros en inglés o en español, así que muchas gracias. Y ahora mismo vamos a la iglesia. 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 ¡Adiós. Vamos a la iglesia. 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 Vamos a la iglesia.